El Instituto Nacional Electoral determinó que 7.787 casillas serán la muestra que se empleará para el conteo rápido y dar tendencia de votación de la elección presidencial entre las 22.30 y 23 horas del 1 de julio. El Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido tomará las votaciones de 7.787 casillas electorales de carácter federal y 2.136 de representación local. En la sede del INE se realizó el procedimiento a través de una computadora e instalación de un software para tomar en forma aleatoria las muestras de casillas instaladas en todo el país que permitan tener la aproximación más certera. El director del Registro Federal de Electores, René Miranda, explicó que los integrantes del Comité Técnico Asesor para el conteo rápido, es decir, los científicos que harán este ejercicio, se reunirán a partir de las 18 horas para recibir la información de las primeras casillas. Explicó que se determinaron 10 conteos rápidos, uno para elección de presidente y los nueve restantes para las de ocho gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad, que se someterán a votación de la ciudadanía también en esta jornada. Indicó que en el equipo de cómputo a partir de un programa estadístico, se hizo la selección aleatoria de casillas con base en el catálogo de las que serán instaladas este domingo, las cuales han sido aprobadas por los consejeros distritales. Agregó que todos esos asistentes saben que a partir de las 18 horas deberán estar en la casilla seleccionada, tomar los datos de los cuadernillos para la elección del presidente y en su caso transmitirlos a las juntas distritales para introducirlos a un sistema. Estos a su vez se enviarán al comité con remesas de información cada cinco minutos para que los expertos apliquen sus modelos matemáticos para dar proyecciones y estimaciones de resultados y se puedan dar a conocer la noche de la elección. Notimex.